¡Oh, bolita! ¡Oh, bolita! ¡Oh, bolita! ¡Aquí! ¡No te importa! ¡No te importa! ¿Me importa? Ella es una tonta. La tienda no va esa. Le va a hacer a mi entonces. ¿Qué pasa? ¿No te importa? ¡No te importa! ¡Pues, te lo dije! ¡No haces otra tonta! ¡Pues, por ver! ¡Se lo dice! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.